Me refiero a ti yo Me refiero a ti yo Me refiero a ti yo Fía, fía, fía Fía ¡Hala cuanta linda! ¡Hala cuanta linda! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas fotos! ¡Bien! 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 Ahora ustedes ponen... ¿Pueden tomar un video y otro? ¿Qué le hago? Ya está tomando... Ya está tomando... ¿Se aguanto? Ya está tomando ahorita. ¡Ah, listo! de la época ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regalos! Se la quitaron La salita de tu papá Mira La salita de tu papá